Le di en la cholla, no se murió No se murió, no se murió Es que o veo por donde mierda voy caminando wey O le disparo esos demonios, jajaja, no puedo hacer las dos cosas Lo sé, soy un asco No, 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 esas mierdas explotan Jodan, se jodan, se jodan, se jodan, se perras A la mierda Es que esas cosas feas explotan wey A ver, ese alien no es el que, no, 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 ¿verdad? No es el que curé, o sea, no es el que armé en el rompecabezas, ¿verdad? Recarga rápido Vamos Ay, jodete A ver si, ya le escurré el casquito wey Muerto Ah, no estuvo tan difícil, pensé que iba a ser más show De hecho, yo creo que me ayudó más de lo que me perjudicó A la bestia, estos vatos pistas, ¿de qué tienen, cabrón? Eso, compadre Buena por haberlos matado, ¿eh? Ahora no me mates a mí, por favor ¿Eso murió? Sí, ¿verdad? No, no estaba muerto, andaba de parranda No andaba muerto, andaba de parranda Ya Ahora sí, cara de huevo A por si piensas revivir, wey Mejor me aseguro de que realmente estés muerto Es como la, esta madre es como las cucarachas, wey O sea, hacen como que están muertos mientras que en realidad están vivos todavía, wey Así que no digan que las cucarachas no tienen cerebro Porque al menos, al menos piensan en En hacerse los muertitos, ¿no? ¿Qué más? A ver Ah, acá hay otra caja ¿Dónde pongo esto? Aquí está, perfecto A ver, por cierto, vamos a curarnos ¡Hala! No mames, si tengo puros botiquines pequeños, wey Ya valí madre En el siguiente banco que encuentre voy a crear, este, botiquines medianos Sí, a huevo Otra vez, wey Nos reencontramos, baby Ay, jodete Ya Ni, ni, ni cómo quedar vivo a esa caída, eh O sea, no me vengan con mamadas de que quedó vivo el desgraciado A la mierda A la mierda Jodeos, puto A la mierda Ya no tengo vida Me lleva a la verga Voy hacia la luz, hermano Ahí está Era más que lógico que tenía que estabilizar ese pedo No 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 Capítulo 17 Una ciudad extraña Tengo que ir para allá, ¿verdad? A huevos Pero primero Vamos a hacer lo que les dije que iba a hacer en el banco Que realmente ya se me olvidó Ah, sí, crear vida Tengo bastante gel antibacterial, güey Como para ponerme a crear vida Ahí está Ah, no, nada más tengo 300 No, me jodas Bueno, pues gástatelos, güey No mames Y... A ver, aquí dice nuevo, ¿qué? Ah, sí, ya sé qué cosa es No, 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 olvídalo De esto no voy a cambiar nada Así como estoy, estoy perfecto por ahorita Ah, por lo menos la cortadora Quita un chingo de un putazo, ¿eh? A ver Ah, no, 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 no Ese es registro de base de datos Munición, thank you Ok Vida, thank you Vamos a gastarnos la vida pequeña que tengo Usar Usar, muy bien Fallo de energía Fallo de energía ¿Qué hay que hacer, güey? Tampoco puedo salir, ¿verdad? No, no puedo Güey, te puedes callar, por favor En vez de estar hablando Dime, ¿qué mierda tengo que hacer? O sea, ¿qué pedo? A ver Ah Acá está este pedo, ¿eh? ¿Qué es Danik? Stopping Danik No será suficiente Necesitamos que recuperar ese codex Es la clave para reconfigurar la máquina Serrano ha cerrado el pasaje Usando algún tipo de glifos alien Voy a buscar un camino Eh, uno, dos Y... Ya nada más estos tres, ¿no? ¿Ya? Ajá, yo para ahí quiero reproducir ese pedo, güey A mí ábrame la maldita puerta No entiendo, a ver Videomensaje pendiente Ahí está Open Abrir Ah, ok Ajá, ajá Ajá, muy bien Dos palitos hacia arriba El de tres palitos así Y ese de un solo palito Ok Dos palitos hacia arriba El de tres palitos así Y este Muy bien Ahí está Listo Jejeje A ver, revisemos que no hay nada por acá colgado en las paredes Estas paredes parecen de manicomio, güey Como que son de goma o algo así No hay nada por acá No hay nada por acá No hay nada por acá Es un teléfono No hay nada por acá No hay nada por acá No hay nada por acá Así que Así que Lo siento No hay nada por acá Tú lo harás hecho, ¿verdad? Nosotros lo harás hecho, Carver. Tú y yo. Sí, pero... Si yo no... Me ayudó a llegar a este camino. Y eso es muy cerca para todo esto, ¿verdad? ¿Verdad por qué? Por... No sé, solo... Todo lo mal que he hecho. Ah, quieta, Carver. Tú eres un buen hombre. Me aliené a mi hijo. Me wrecked a mi familia. Isaac, me maté Santos. ¿Es eso lo que un buen hombre hace? Un buen hombre significa bien. Solo no siempre acabas de hacer bien. Sí. Sí. I'm sorry about Ellie, man. Me, too. Me, too. Muy bien. ¿Para dónde tengo que ir yo? Para acá. ¿Por qué siempre vamos a lugares diferentes, güey? No puedes venir conmigo, cabrón. En el video dijeron que lo iban a hacer juntos. Ahora, ¿por qué madre te vas para otro lado? Qué culeros. Pero como que en este juego tienen un concepto de juntos, güey. De, de, de amigos. Muy, muy raro, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Isaac, ¿es eso tú? Tú eres increíblemente difícil de matar. ¿Estás consciente de eso? Danik, ¿sabes de la luna? ¿Sabes de qué es? Parte del ecosistema mirajoso, diría. Es vivo, Danik. Es hungry y no solo. Si te desechas la máquina, tú vas a liberar. Y entonces él y todos sus hermanos encuentran nuestros marcas, encuentran nosotros y nosotras. Yo supongo que esta madre... Yo supongo que esta madre... ¡Ándale! Yo sabía que para algo iba a servir, güey. De mamada, pues. De mamada lo supe. Ahí te dejo, baby. Consígueme buena chatarra, por favor. De calidad. ¿Por qué no simplemente en vez de gritar, güey, y todo... Este verga le da un tiro en la maldita cabeza a ese idiota y ya, güey. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser así en los videojuegos? Sí, ya sé. Parte de la emoción, parte de la historia, parte de todo, ¿no? Pero verga, ya. Que dejen al jugador decidir si quieres hacerte pendejo otro rato o si quieres matarlo de una vez, cabrón. A huevos.